este estilo de 7 para un entero se sigue parado el cable aéreo de siloé hoy es jueves 4 de marzo 2021 y a estas horas del mediodía se para el cable aéreo de siloé tienen fallas todavía el cable hay que mirar hay que revisar no nos cansamos de decir de eso y cuáles son las fallas realmente que tiene el cable para que se pare ya lleva más de 40 segundos estar totalmente parado el cable aéreo si lo veo y jueves 4 marzo de 2021 bastantes nubes que amenazan con lluvia pero bueno arranca en este momento arranca en este momento atrás del cable hay que revisar que lo que realmente pasa con la operación del cable lo venimos diciendo desde el 2015 que arrancó no han podido solucionar estos problemas sabemos que a veces puede parar 15 segundos 20 segundos porque algún discapacitado que se tiene que parar pero cuando se pasa el minuto ya es un problema mucho más serios y eso está ocurriendo constantemente y no está haciendo rayos no está lloviendo bueno si está lloviendo ya sabemos que puede funcionar pero cuando llueve y truena como lo hicimos el domingo pasado hicimos esta estas grabaciones pues realmente no apagaban el la operación del sistema no lo paraban y seguía el cable andando seguía andando seguía andando seguía andando es increíble pues que los protocolos no se cumplan y se pueden dañar los los el sistema bueno ya afortunadamente está andando es decirlo decirte para el ministerio